Bueno, vamos a ver qué opina nuestra pitonisa Leti sobre lo que puede pasar mañana en el partido entre Rumanía y España. Como siempre tenemos nuestros dos cuencos, hemos probado con el agua, hemos probado con el pienso y ahora vamos a probar con el pan. Esto va a ser, ya verás, se va a tirar, pero bueno, a la primera. Vamos a poner el pan, ponemos el trozo, bueno, ahí, venga. Y está, lo ves, ¿no? ¿Se ve? Venga, perfecto. Pues tenemos a Rumanía aquí, ¿eh? Rumanía ahí y España aquí. Venga. Leti, ven. A ver. Atención, atención. Leti piensa que España va a ganar a Rumanía.